Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA, le saluda Iliana Leiva y que bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. La Organización Mundial de la Salud convocó a expertos para acelerar las pruebas de los medicamentos y las vacunas para combatir el coronavirus. En el Líbano se registraron nuevos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y decenas de manifestantes. En minutos le explicamos las razones. En Tailandia realizaron una vigilia en honor a las 29 víctimas de un ataque perpetrado por un soldado. 58 personas más resultaron lesionadas. Iniciamos con el detalle de la información porque alrededor de 3.000 colombianos se encuentran en China, 14 de ellos en Wuhan, la zona en la que se inició esta epidemia del coronavirus. Actualmente más de 42.000 personas han sido infectadas por el virus, que además ha matado a más de 1.000. Lorena es una joven colombiana de 27 años que desde hace aproximadamente un año estudia en Wuhan. Su maestría la ha llevado a explorar una nueva cultura, pero también a enfrentarse a una de las circunstancias más complejas en su vida. Si me pongo a pensar que estoy en cuarentena, que no sé cuándo voy a salir, que los números cada vez aumentan y no tengo una respuesta positiva de mi gobierno, ahí es cuando me pongo… me da duro. Entonces siempre trato como de mantener mi mente ocupada. Piazum cuenta que ella es una de los casi 3.000 colombianos en China y 14 en Wuhan, entre ellos una menor de cuatro meses, que esperan cada día recibir respuesta positiva de una posible evacuación. Aunque ninguno está contagiado, el encierro, que en algunos casos supera las tres semanas, incrementa su temor. Es el miedo de estar contagiado en un país que tú no hablas el idioma, las culturas son completamente distintas a las tuyas, entonces no es fácil la comunicación y no es fácil sentirte seguro si vas a ir a un hospital o no. El embajador de Colombia en China, vía Skype, asegura que el gobierno avanza en soluciones. El gobierno ya tomó la decisión, está haciendo todos los trámites necesarios para cumplir con los protocolos, con los trámites, con los permisos, con las alternativas y desde la semana pasada hay un equipo multidisciplinario del gobierno de varios ministerios trabajando en las alternativas. El diplomático asegura que hasta no tener algo concreto no puede dar respuesta. No obstante, mantiene contacto con los colombianos que insisten en su clamor de claridad y acción de su gobierno. Las autoridades no han podido evacuarlos vía terrestre y ahora buscan llevarlos vía aérea de vuelta a su país en lo que llama la región más alejada de China. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y es que los casos de coronavirus no se detienen. El Ministerio de Salud de Japón confirmó que dos evacuados dieron positivos. Tenemos el reporte. El Ministerio de Salud de Japón confirmó el martes que dos evacuados que regresaron a Tokio en los primeros dos vuelos fletados dieron positivo el lunes por el nuevo virus, más de 10 días después de llegar a casa. Uno de ellos es un hombre de unos 50 años que formó parte del primer grupo de 206 evacuados japoneses que regresaron al país el 29 de enero y habían estado en cuarentena en un hotel cerca de Tokio. Desarrolló fiebre y tos y fue hospitalizado el viernes. Un segundo caso es un hombre de unos 40 años que había regresado a casa porque viajaba con un niño pequeño. Desarrolló fiebre el sábado y fue hospitalizado el lunes con síntomas de neumonía y dio positivo. Los dos casos adicionales de coronavirus elevan el total en Japón a 163. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y a medida que aumentan los casos de personas infectadas con el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud alerta a la comunidad internacional del riesgo de propagación, mientras establecen una estrategia en busca de respuestas a esta crisis sanitaria. La Organización Mundial de la Salud alertó este lunes en Ginebra a la comunidad global acerca de la propagación del coronavirus en pacientes que no han estado en China, donde se han registrado más de 900 muertes. Y según la OMS, hay 40.235 casos confirmados. Hemos visto algunos casos preocupantes de transmisión de personas sin antecedentes de viajes a China, como los casos reportados ayer en Francia y en el Reino Unido hoy. La detección de este pequeño número de casos podría ser la chispa que se convierte en un incendio mayor, pero por ahora es solo una chispa. Según la OMS, entender este virus es fundamental para lo que un equipo de sus expertos se desplazó a China para establecer un grupo internacional que trabaje con sus homólogos chinos en busca de respuestas. El equipo está allí principalmente para aprender y comprender no solo las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora en China, sino también para comprender la naturaleza de lo que ha sido una de las respuestas de salud pública más grandes de la historia en China. Aprender más es el objetivo, indicó el director ejecutivo de la OMS acerca de este virus, que aún mantiene a An Nantan y su familia, parte de los 3.600 pasajeros y tripulación, en cuarentena en las costas de Japón en el crucero Diamond Princess, donde hay por lo menos 70 casos confirmados. Será como contagiarse de gripe. Si tiene un sistema inmunológico comprometido, lo afectará más. He escuchado que muchas personas que lo contrajeron están teniendo síntomas leves. Tenemos la esperanza de que incluso si nos contagiamos, no nos afecte demasiado. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y le hemos dado seguimiento precisamente a esta situación porque las estrategias para combatir este virus ya están siendo discutidas por la Organización Mundial de la Salud y expertos. La Organización Mundial de la Salud convocó a un grupo de expertos el martes para acelerar las pruebas prometedoras, los medicamentos y las vacunas para combatir el virus que se propaga desde China a otras dos docenas de países. Hablando en la sesión informativa diaria de las Naciones Unidas en Ginebra, un funcionario de la OMS dijo que la reunión convocó a científicos líderes, así como a agencias de salud pública, ministerios de salud y financiadores de investigación. Fadera Chai agregó que los expertos usarían un anteproyecto, una estrategia global y un plan de preparación iniciado después del brote de ébola en África Occidental. El nuevo coronavirus solo se identificó a fines del año pasado en la ciudad china de Wuhan y no hay medicamentos o vacunas con licencia. Varios laboratorios han desarrollado pruebas de diagnóstico, pero no hay pruebas rápidas disponibles. Hasta la fecha, el virus ha infectado a más de 42.000 personas y ha matado a más de 1.000 con el 99% de los casos encontrados en China. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Cambiamos completamente de información porque en Tailandia realizaron una vigilia en honor a las 29 víctimas de un ataque perpetrado por un soldado. Residentes de la localidad tailandesa de Naconra, Chasima, se reunieron la noche de lunes para rezar por las víctimas de un ataque que dejó 29 muertos y 58 heridos. Las autoridades dijeron que el agresor era un soldado resentido que abrió fuego contra la multitud antes de que le dispararan en un centro comercial. El agresor, el sargento mayor Yakrapant Thoma, se enfureció por un negocio de tierras que fue mediado por la suegra de su comandante, dijeron las autoridades. La mujer fue otra de sus víctimas. Se trata del peor ataque contra civiles en el país tras un atentado con bombas en 2015 contra un santuario en Bangkok que dejó 20 personas sin vida y fue presuntamente realizado por traficantes de personas en represalia por acciones contra su red. El domingo, más de mil personas rindieron homenaje a las víctimas en otra vigilia encabezada por monjes budistas. El rey Mahabajira Longón ofreció a todos los fallecidos ritos funerarios y cremaciones patrocinadas por la realeza. Hacemos nuestra primera pausa pero no nos cambie porque hay más información que compartir en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más información porque hay reacciones divididas que se han registrado precisamente en Venezuela tras la reciente inclusión por parte de Estados Unidos de la línea aérea Conviasa, propiedad del gobierno en disputa de la nación sudamericana. Como parte de la agudización de la presión del gobierno de la Casa Blanca sobre la administración en disputa, recientemente las medidas calaron hasta el sector aeronáutico del país. Ciudadanos consultados por la Voz de América durante manifestación oficialista llevada a cabo este lunes en el centro de Caracas, manifestaron su rechazo a las más recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la aerolínea Conviasa. Que hagan lo que ellos quieran hacer. Nosotros anteriormente nos trasladamos en burro, en caballo, en yegua. Bueno, Conviasa, imagínate, nos limitan a nivel de Latinoamérica, pues tendremos que ir a Cuba, a Nicaragua, tenemos que ir a Argentina y a otros países que tengan a bien recibir nuestros vuelos. Al respecto, la dirigente opositora Amelia Belisario indicó la razón fundamental por la cual a su juicio se tomó esa decisión. Esas sanciones primero son producto de una investigación que se lleva a cabo en contra de la corrupción, donde los corruptos han sido perseguidos en todos los países del mundo. El líder sindical Pablo Zambrano, por su parte, explicó su visión de las consecuencias que podrían acarrear esas sanciones. Por supuesto, cada vez que se ejercen este tipo de sanciones, se acorrala más el gobierno. Hay que buscar fórmulas. El gobierno tiene que buscarse de él, tiene que abrirse, tiene que entender que este país no les pertenece. La medida incluye que los estadounidenses no pueden transar con esta aerolínea o con sus aviones, incluyendo parachárteles. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Y en el Líbano se han registrado nuevos enfrentamientos donde el nuevo gabinete debía ampliar su declaración de política antes de un voto de confianza. Las fuerzas de seguridad libanesas lanzaron gases lacrimógenos el martes para dispersar a miles de manifestantes que bloqueaban las carreteras cerca del edificio del Parlamento en Beirut, donde el nuevo gabinete debía ampliar su declaración de política antes de un voto de confianza. La reunión se llevó a cabo en medio de una crisis económica y financiera paralizante, la peor del Líbano en décadas. La policía lanzó una red de seguridad alrededor del área y fuerzas especiales y policías antidisturbios rápidamente abrieron caminos que fueron cerrados por los manifestantes que intentaban evitar que los ministros del gabinete y los legisladores llegaran al Parlamento. A medida que avanzaba la reunión, el primer ministro Hassan Diab leyó la declaración del gobierno de 16 páginas sobre un plan de rescate para sacar al Líbano de su crisis económica y financiera a la peor desde el final de la guerra civil de 1975 a 1990. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y en más hechos, aunque organizaciones de periodistas denuncian que en Nicaragua la libertad de prensa enfrenta una situación crítica por la falta de espacios independientes en medios tradicionales, cerca de 20 portales informativos han surgido durante los últimos dos años. Emiliano Chamorro revisa con nostalgia el periódico La Prensa, donde trabajó por 25 años como redactor de temas políticos y religiosos. A finales de enero de este año fue despedido por la crisis económica que enfrenta el diario más antiguo de Nicaragua. Hay sentimientos profundos porque, alabrando yo en el diario de la prensa, nacieron mis cinco hijos, vi crecer a mis nietos. Actualmente Emiliano trabaja en el desarrollo del portal digital portavozciudadano.com.ni, donde se compromete a informar sobre la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua. Esos son los retos, reinventarnos ahora y seguir haciendo periodismo. Cuando vos tenés vocación, brother, tenés que continuar, pues. Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en el marco del conflicto, han surgido 18 plataformas digitales. Alberto Salguera es uno de los nicaragüenses que dejó de consumir los medios tradicionales y que ahora se informa por internet. Actualmente, pues, ya lo que he tenido que hacer es informarme a través de plataformas digitales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todo lo que es, digamos, plataforma digital. Sin embargo, a Guillermo Medrano, especialista en temas de comunicación, le preocupa que menos del 20% de la ciudadanía tiene acceso a internet. Tomemos como referencia que en Nicaragua todavía el acceso hacia lo digital es muy bajo. A nivel del país, solamente el 18.5% de la población tiene acceso a un contrato, tiene acceso a datos de forma permanente. Organizaciones locales denuncian que el periodismo nicaragüense enfrenta su peor crisis, mientras que las autoridades de gobierno insisten en que son respetuosos de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Permítanos hacer una nueva pausa, pero al volver hay más que compartir en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. Continuamos con más noticias, pero esta vez queremos hablar sobre una aplicación para teléfonos inteligentes que está capacitando a los entusiastas de la naturaleza en todo el mundo para documentar los organismos que les rodean. Kat Chang es diseñadora y arquitecta urbana, pero en su tiempo libre le gusta examinar otras formas de vida. Desde que era una niña pequeña, me ha interesado el mundo natural. Somos nativos de Hawái. Nuestra familia y mi abuela me llevaba a su patio. Ella nos mostraba todas las plantas y cómo las usan. Y más tarde, no tenía nadie que me ayudara con eso. Alguien me sugirió iNaturalist y está en tu teléfono celular. iNaturalist es una iniciativa conjunta de National Geographic y la Academia de Ciencias de California. Esencialmente, las personas pueden tomar una foto de cualquier cosa viva, plantas, animales, hongos, limo. Póngalo en el sitio web y otras personas lo identificarán. La aplicación compara la imagen con las que ya están en la base de datos para comenzar el proceso de identificación. Pero, en última instancia, los expertos humanos intervienen. Lo usan los científicos para recopilar datos y escribir documentos, así como personas aficionadas que están realmente interesadas en involucrarse más y preocuparse más por la naturaleza. Esta colaboración en todos los continentes condujo recientemente al sorprendente descubrimiento en California de un tipo de pez luna gigante, cuyo hábitat normal se encuentra miles de kilómetros al sur, una indicación quizás de un mundo que cambia rápidamente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Una embarcación que transportaba a unos 125 refugiados Rohingya de los campamentos de Bangladesh se hundió en la bahía de Bengala, dejando al menos 16 muertos, dijeron funcionarios de Bangladesh, la Guardia Costera, los buzos de la Marina y otros rescatadores, recuperaron los cuerpos de 14 mujeres, un niño y un hombre después de que el bote de madera volcara frente a la isla de San Martín. Miles de palestinos se manifestaron en Cisjordania para rechazar la iniciativa de Medio Oriente del presidente Donald Trump y expresar su apoyo al liderazgo palestino mientras intenta obtener apoyo en las Naciones Unidas para una resolución que se opone al plan. Los manifestantes llenaron la plaza Al-Manhara en Ramalá, la sede de la autoridad palestina en Cisjordania. Miles de iraníes marcaron el aniversario de la Revolución Islámica de 1979 en medio de las tensiones entre Teherán y Estados Unidos. Las multitudes corearon muerte a América y quemaron banderas estadounidenses e israelíes. Las tensiones entre Teherán y Washington se han disparado desde que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales en mayo de 2018. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.